y probando probando bien hola bienvenidos a un nuevo vídeo de hard life hard life 2 no hard life 1 con freeman piel de mantequilla es una noche bueno estoy grabando de noche para que sepan bueno un dato que no necesariamente se lo digo pero igual se lo digo porque está haciendo un frío de muerte en serio un frío que me está sacando todos los dedos siempre lo mismo que un vídeo bien ya puedo abrir el portal el proceso es complicado y una vez que comienza no se me puede interrumpir sin tener que volver a empezar de nuevo gracias si si creo que aquí vienen unos bichitos para espoliar así que no debería dar tanta importancia de espoliar porque este juego tampoco es nuevo no no déjame bastardo muere cabezones de mierda cabezones yo creo que ya está listo ya está creo que no necesito eso contra ella solamente es que voy he perdido demasiada vida por mi estilo de no sé nada ya está listo venga ahora eh gk ah venga ah 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 a ah que dije. Bien. Oh, perfecto. Uy, tiene más gravedad. Bien. Hola. Muérete. No, mierda. Sabía que me iba a pasar. ¿Pero qué pasa con este hombre? ¿No salta? Ahí es. Uy, mira este. Otro hombre negado aquí. Hay quien quiere pegarle, bastardo. Ah, ¿sí? ¿Están seguros? ¿No quieren pegarme, bastardo? Yo tengo que esperar que venga el otro cosito. Bueno, mientras tanto, contré mi vida. Era una noche helada donde se me parralizaban los dedos. Y un día me tuvieron que apuntar y ahora estoy jugando con las muñones. Por esa razón, estoy jugando tan mal. Con los muñoncitos es difícil trabajar. Así que hago todo mi esfuerzo. Hago todo mi esfuerzo para poder jugar a este juego y acabarlo como debe ser. Puede que esta serie lo dejé a un lado o cosas así. No. Lo que pasa es que... Uy, mierda. Hice cagar el mono. Mierda, que demasiado. Pero no importa. Voy a seguir. No más seguiré así. Es como si estuviera arriba de la fábrica, ¿no? ¿Por dónde abajo? No, 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 no. Uhhh. Casi. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Oh! Morí. Me voy a guardar la carrera. ¡Ahí está! ¡Ah, sí! ¡Hola, bicho! ¡Adiós, bicho! ¡Adiós, bicho! Mira, aquí hay como un perro hecho. Es frustrante porque se me... como que se me pega el juego. Parece que no la estaba poniéndola bien. Como por ejemplo, si salto y aprieto más el... ¿Cómo se llama esto? ¿Qué pasa? ¿Aquí me están atacando? Ah, esas cosas. Oh, parece... Parece lámpara y me atacó. Bueno, vamos a esperar aquí. Joder, me gustaría jugar a Cash Bandicoot. En serio. Es uno de los juegos que... Por increíble que sea, no he jugado nunca. The Night... Naughty God. En serio. Naughty 2 ha hecho ese juego bastante bueno. Y he visto ya ese juego como es. Como empieza y como termina. Uhhh. Ese hombre... Pue hombre. No alcanzó a... Uy. No alcanzó a llegar a la piscina que le cura. Esta piscina cura mucho. Si quiere. Ese es bueno. Y eso como decía. Ehh. Uno de los juegos que quisiera más jugar. Y cuando... Tenga para comprarme la versión... Remasterizada HD. Que está en Steam. Capaz que me lo compre y lo juegue. Pero por ahora no puedo. Y tampoco creería que lo pueda jugar. Porque en la... Como me rinde este computador. No me... No me... Satisface jugarlo. O verdad. Bueno. Pero... ¿Qué les pasa? Esta. Sé que aquí hay una entrada. Esta. Oh. Vaya. F6. Siempre hay que... Estés precavido. Es... Esta cosa es como... Una especie de... De activador. ¿Y de qué se vea esta cosa? Ah, son como unas piezas Ya entiendo Ay, vaya Oh, que luz Vamos, vamos de aquí Bien Así es como sigue el juego El escondite de Gona Creo que ese es quien mata Lo aseguro ¿Qué cosa es esa? ¿Tú quién eres? Me disparo en un poco Culo Madre Dice miedo Creo que era fácil De esquivarle Puta pichos de mierda Déjame el par Malditas abejas No, puta Arañas de mierda Déjame tranquilo ¿Qué son ustedes? Déjame Me va corriendo a la muey Putita Yo quiero ver Si no hay nada No me dejo nada Déjame tranquilo Hay que saltar así Hay que aprovechar La mochila En the pack O bien Ven para acá O Guarda No ¿Qué pasa? No Maldita Bicho Mierda Me están Estorpreciendo Mucho Tempo Pelea Ya lo dejé ahí ¿Qué pasa? Déjame ¿Estos bichos me van a matar? No Maldita Hola Esa está El cargador Está Muy bien Ven para acá Ven para acá No 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 Morí Tarda como un millón Tarda como Caleta en carga Hay un maldito Esto Asqueroso Bicho de aquí Esta Asqueroso Bicho ¿Dónde me hice tanto daño? Tenía cualquier vida Muere Muere No Tranquilo Tranquilo Listo No me dejan Ni un momento Tranquilo Este bicho Ahora Ahora Tienes Enferma Ok 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 Te va a tomar Pero ¿Por qué no me dejan saltar? Que no me No entiendo No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero No ven ¿Qué pasa aquí? Bueno no salta Se queda Se cae solo ¿De nuevo? A ver De nuevo De nuevo Eso salta Salta No lo cuajo Que salga el mono este Tranquilo Tranquilo De serio No Ven para acá Valdito Vamos Ven para acá ¿Eh? ¿Ah? A ver De aquí Fuera Criatura Horrible ¿Usted? ¿Esto Es un bicho? Chau me voy a recargar vidas aquí, ya he perdido demasiado tiempo por causa de nadar perdiendo todo el rato ahí ya debería terminar con esa monstruosidad son tan asquerosamente pesados, les gusta molestar a uno mirad así esta parte que yo quiero que... no estaba buggy, ahi esta voy me voy a curar, si muere ah, quiere quita está bien, me aburriste me voy a traer 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 ah, estoy ar... estoy harto de estos bello ahi esta, menos mal menos mal ven conmigo lo que tengo que hacer siempre, no? No. No.